Hay más de 76.000 aviones que se desplazan cada día, transportando personas y cargamento por todo el mundo. Estos aviones nos recuerdan lo increíble que es volar. Los miras y piensas, ¿cómo demonios eso tan grande puede mantenerse allí arriba? Hemos escogido cinco aviones gigantes para el escrutinio. El Beluga Super Transporter, un monstruo diseñado para llevar a otros aviones dentro. El C-17 Globemaster, el aerotransportador pesado táctico que puede operar en camino sin asfaltar. El Spruce Goose, el hidroavión más grande jamás fabricado y el único de madera de nuestra lista. El Aeroscraft, la respuesta estadounidense al Zeppelin que pretende cambiar el aspecto de la aviación como la conocemos. Y el B-2 Spirit, el avión de las fuerzas aéreas estadounidenses, es invisible a los radares. Cinco máquinas. Cinco titanes de la ingeniería. Ahora, cinco pruebas para decidir cuál es el mejor. Nuestra primera categoría es la capacidad de carga. ¿Cuánto espacio interior tiene cada uno de los aviones? En quinto lugar, el B-2 Spirit, con 100 metros cúbicos, aunque la cifra exacta es secreto. No tiene mucho espacio. Lo importante es que el espacio está lleno de armas de alta tecnología. En cuarto lugar, el Spruce Goose. Diseñado para llevar 750 soldados o un tanque de 35 toneladas, tiene más de 450 metros cúbicos de espacio. El Spruce Goose fue muy innovador, y los ingenieros pueden aprender de él. El tercero, el C-17 Globemaster, con más de 590 metros cúbicos de espacio de carga y la capacidad de transportar 77 toneladas. Con el C-17, es la variedad lo que cuenta. Sí, puede llevar cargamento. Sí, puede cargar con tropas. Sí, puede llevar vehículos. Incluso puede llevar un hospital completo. El segundo es el Aeroscraft. Cuando esté completamente operativo, este avión espera tener una bodega de carga de más de 7000 metros cúbicos. Cuando se acabe la prueba y cumplan lo que prometen, probablemente estas máquinas superen cualquier cosa que exista. Pero hasta que llegue ese día, en primer lugar con 1.400 metros cúbicos de espacio, está el Airbus A300-600 Super Transporter, conocido como el Beluga. Se ha descrito como el avión más volumétrico del mundo. En otras palabras, es grande. Cuando se trata de transportar cargamento de grandes dimensiones, nada gana al Beluga. Un avión altamente modificado con un apetito insaciable para las grandes cargas. Hoy, el capitán Jean-Marc Bretty, un piloto con 8.500 horas de vuelo, está en una misión. Desde la base de Toulouse, Francia, debe volar hasta el Reino Unido para recoger unas grandes alas para un jet de pasajeros Airbus y entregarlas a Hamburgo, Alemania. Todo en 7 horas. Transportamos todo tipo de material fabricado por subcontratas de Airbus. Ya sea alas o fuselajes, los transportamos en el avión. Si las nuevas alas no están en Alemania a las 7 de la tarde, la línea de montaje del Airbus corre el riesgo de paralizarse. Y con una previsión meteorológica de fuertes vientos en el Reino Unido y Alemania, las condiciones de vuelo pueden ser complicadas. Volar con este avión no es como volar con cualquier otro. Aparte de la particularidad de despegar y aterrizar, tenemos limitaciones con viento transversal, en comparación al resto de aviones. Mientras el capitán Preti se prepara para despegar, no es el único bajo presión. En Broughton, Gales, un equipo de ingenieros lucha por tener listas las alas para su recogida. Paul Anderson es el jefe del envío de las alas. Con 17 años de experiencia aeronáutica, su trabajo es asegurarse de que las alas se cargan nada más llegue el beluga. Es crucial que carguemos el avión y vuelva al aire en una hora y 45 minutos. Si no lo hacemos, las líneas de producción de Hamburgo, Toulouse y Bremen no tendrían alas y no tendrían avión para fabricar. De acuerdo, despejado. Hoy este es mi turno y estoy muy ocupado. Paul y su equipo tienen menos de dos horas para preparar las alas para el transporte, mientras el capitán Preti y su avión vienen de camino. Solo hay cinco belugas y se fabricaron para este trabajo, para proporcionar un enlace rápido entre los lugares de producción europeos del Airbus y las últimas líneas de montaje. Basándonos en sus propios A300, no tendrá un buen aspecto, pero lo importante es transportar sus grandes cargas con gran eficiencia. La cabina está bajo el hangar de carga, lo que permite llenar secciones completas del avión cerca del casco. Se accede por la puerta más grande de la historia de la aviación. El capitán Preti y el beluga se acercan a gran velocidad. En la torre de control Mark Fulcher, un controlador del tráfico aéreo, se prepara para su llegada. Y cuando el beluga llegue, el trabajo tendrá que estar hecho. Mientras está en el aire, genera turbulencias de estela. Estas turbulencias son vórtices generados mientras el avión vuela. Si un avión más pequeño se acerca demasiado por detrás, puede provocarle problemas. La turbulencia creada por la estela del avión es tan grande que Mark tiene que asegurarse que ninguna otra aeronave se le acerca. Y hay otro problema para el beluga. El avión opera mejor cuando despega y aterriza con el viento de cara. Pero con fuertes vientos transversales, se crea una corriente que zarandea el avión y hace que aterrizar sea imposible. Hoy los vientos están cerca del límite de 40 kilómetros por hora del beluga y se prevé que vayan a más. Esto no solo hará que aterrizar sea un reto para el capitán Preti. También podrá dificultar que la tripulación opere la gigantesca puerta de carga. En la fábrica, las alas están siendo cargadas por Paul y su equipo en una grúa de 90 toneladas. Mientras en la torre, Mark avista el beluga. Beluga 3, Tango Charlie. Pista 2 despejada para aterrizar. Viento de superficie 2-2-0-5. Las 12 y cuarto y el capitán Preti lucha contra los vientos para aterrizar en la pista a la hora prevista. Mientras se acerca, el equipo que entrega las alas espera con la carga. Cuando la gran puerta del beluga se abre, el equipo tiene 90 minutos para cargar y asegurar las alas en su bodega. Se traen las alas en una plataforma especial guiada por láseres, para evitar dañarlas. Ahora puede empezar la carga. Es vital que cada kilo de cargamento se coloque correctamente en el beluga, para asegurar que el centro de gravedad del avión no cambia durante el vuelo. John Yves Berry, jefe de carga del beluga, depende de la precisión del ordenador para posicionar las 25 toneladas. Ponemos la carga en la bodega según la clasificación que determina el ordenador. Vemos los detectores en el lado izquierdo. Avanza lentamente y la pondremos aquí. Mientras las alas se maniobran delicadamente en la bodega, con milímetros de espacio a cada lado, en la cabina hay un problema. Mientras los vientos en Broughton siguen estando dentro de los límites del avión, los de Bremen hacen que haya un beluga parado fuera de la fábrica. En Bremen hay otro avión y el viento es fuerte, de más de 35 nudos, y no podemos abrir las puertas con vientos superiores a los 32 nudos. El avión de Bremen no puede abrir las puertas y no pueden cargar. Y como vamos detrás de ellos, no podremos ir a Bremen y tendremos que dormir aquí. Mientras el capitán Preti espera una mejora climatológica, en la bodega el equipo está a punto de completar su misión. Han tardado menos de 90 minutos y las alas están resguardadas en la bodega. Ahora cerramos la puerta. Y voilà, hemos acabado la operación de carga. La puerta se cerrará lentamente durante tres minutos. Mientras el equipo de carga cambia a transportista de las alas, en la cabina hay novedades de Bremen. ¿Sí? De acuerdo. Operaciones ha llamado. El otro avión que nos bloqueaba en Bremen se ha abierto. El tiempo ha mejorado. Tras dos horas y media en suelo galés, el capitán Preti y el beluga están regresando. Beluga 3, Tango Charlie, pista 2 lista para despegar. Viento 2, 2, 0, 6. 150 toneladas de metal pesado se lanzan al cielo. La siguiente parada Bremen, en solo dos horas. ¿Cuál es el mejor del mundo? Cuando se trata de transportar cargamento en grandes cantidades, el beluga marca el camino. Pero, ¿cómo lo hará en las siguientes categorías? A continuación, medimos nuestros aviones por su envergadura y los llevamos al límite para descubrir cuál es el más rápido. Estamos probando, analizando y evaluando cinco de los mejores aviones gigantescos del mundo. Gracias a su bodega, el monstruoso aerotransportador que es el beluga parte con ventaja. Pero todo podría cambiar en la siguiente categoría. Velocidad. ¿Cuál de nuestros aviones es el más rápido? En quinto lugar, el Aeroscraft de California. Sobre el papel irá a más de 200 kilómetros por hora, pero aún hay que probarlo. Con el Aeroscraft, la velocidad no es lo importante. Podemos pensar en él como un almacén flotante. En cuarto lugar, el Spruce Goose. Si hubiese entrado en servicio, se prevé que su velocidad fuera de 300 kilómetros por hora. Pero en realidad, solo ha alcanzado los 160. Y no es muy rápido. Es la velocidad media de un coche. Pero nuestros coches no están hechos de madera, ni tienen una envergadura de 100 metros. El tercero es el beluga. Con una velocidad máxima de 901 kilómetros por hora, es un avión que no se parece a nada que haya en el cielo. El beluga parece raro porque tiene un trabajo raro. Está diseñado para transportar componentes de otros aviones. Es muy especializado. En segundo lugar, el C-17 Globemaster. Su velocidad máxima se acerca a los 1000 kilómetros por hora. Con este avión, lo importante no es la velocidad, sino todo el ciclo. Este es cargar, despegar, aterrizar, descargar y volver a despegar. Pero en el número uno, invisible al radar. Con una velocidad de crucero de 900 kilómetros por hora, y una velocidad máxima considerada como altamente subsónica por las fuerzas aéreas estadounidenses, está el B-2 Spirit. A diferencia de anteriores generaciones de bombarderos que confiaban en la velocidad para no tener problemas, el B-2 depende de la invisibilidad. Base Whiteman de las fuerzas aéreas Missouri. Hogar del histórico comando bombardero 509 y de la mortífera flota de B-2 Spirit. El bombardero más avanzado técnicamente y más caro jamás fabricado. Garret Bartry es uno de los pocos pilotos del B-2. Un comandante con más de 1000 horas de vuelo. El B-2 es la única ala voladora, pero lo que lo hace especial es su invisibilidad. Con su carga y su sigilo, es una de las armas más formidables. El poder del B-2 lo convierte en un oponente letal. Y el capitán Bartry confía en un equipo muy hábil para asegurar que su arsenal letal está perfectamente cargado en cada ocasión. Hugo Estadillo, sargento técnico, es un experto en cargar las armas. Hoy, él y sus instructores realizarán una prueba de certificación vital a un nuevo equipo. Digamos que ponéis esto. Hemos visto muchas situaciones en las que los clavos están salidos. Todo esto está fuera, entonces caerá. ¿Y podría explotar? Sí. Cargar 18 toneladas de bombas en el B-2 es un trabajo de precisión sin margen de error. Seguridad y fiabilidad. Pero para estar listos, la velocidad es esencial. Así que la prueba será hoy contrarreloj. Tenéis que cargar un AGM-158 en el lugar correcto. Estación 2 en estado de alerta. Tenéis 15 minutos para completar la carga. Adelante. Su trabajo cargando bombas en el B-2 depende de su éxito en esta tarea. Son nuevos en la base y empiezan a aprender el proceso de cómo cargar munición con seguridad. Este es el primer entrenamiento para esta munición. Con suerte lo conseguirán. De esto dependerá si estarán cualificados o no. El reto del equipo es cargar una réplica de las armas del B-2 usando un equipamiento especial y modelos del armamento más reciente. Si el equipo no completa la misión con seguridad y dentro del tiempo, será lo más cerca que estarán de cargar armas reales en el bombardero más sofisticado del planeta. El B-2 fue desarrollado en secreto durante 10 años y entró en servicio en 1993. Al estar diseñado como el bombardero pesado definitivo, tiene la capacidad de volar sin ser detectado en cualquier parte del mundo. El B-2 se convierte al instante en una fuerza a tener en cuenta y ningún objetivo está fuera de su alcance. Sus únicas limitaciones son sus tripulantes y están entrenados para resistir. Volamos a cualquier parte del mundo desde Missouri, Estados Unidos, y luego regresamos a Missouri. La capacidad del B-2 de desafiar el radar, volar en espacio enemigo y desplegar sus armas sin que lo detecten, lo convierten en un oponente terrorífico. Y cada aspecto de su diseño está enfocado a sus capacidades de ocultación. El B-2 tiene un fuselaje que desvía o absorbe las ondas de radar. Su motor está combinado con su fuselaje y disipa el calor del escape. Su ligero perfil dificulta su detección y necesita poca potencia para volar, así que es silencioso, mortífero y casi invisible. Es increíble cuando despegas la primera vez en un B-2 y miras por la ventana y el ala que ves no se parece a nada, evidentemente porque es un ala negra. Pero incluso ahora, cuando vuelas, te das cuenta de que estás en una máquina de 1.600 millones de euros, de las que existen 20, y es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad. Mientras el equipo se prepara para la siguiente misión de entrenamiento, en el hangar, el nuevo equipo de carga está finalizando la prueba de certificación. Han conseguido cargar con éxito las bombas en la réplica del B-2 y en un tiempo increíble. Nuestro equipo ha hecho un buen trabajo, han cumplido con todos los requisitos y están cualificados y listos para partir. ¡Felicidades! Los recién llegados están a un paso de armar uno real y unirse a los veteranos en el bombardero más avanzado jamás fabricado. Estoy muy orgulloso de trabajar en el B-2. Solo está en una base de todas las fuerzas aéreas. Y me han elegido para trabajar aquí, así que es un privilegio. ¿Cuál es el mejor del mundo? A continuación, cada uno de nuestros aviones gigantescos es de lo mejor que hay. Pero ¿cuál es el más grande? Y abrimos los propulsores de nuestras cinco máquinas para descubrir cuál es la más potente. Ponemos a cinco logros de la ingeniería bajo el foco. Los probamos, analizamos y evaluamos para descubrir cuál es el mejor avión gigantesco. El increíble C-17 Globemaster. El Spruce Guss de 70 años. El monstruoso Airbus Beluga. El Aeroscraft. El avión de carga del futuro más ligero. Y el indetectable bombardero B-2. El actual líder es el Airbus Beluga. Pero ¿cómo lo hará en la siguiente categoría? Envergadura. En quinta posición, el Aeroscraft. Su diseño futurista da otro enfoque al transporte de carga. Pero solo mide 28 metros. Los aviones se piden por su envergadura. Pero esta requiere alas así. Así que en este caso, hablaremos de anchura. El cuarto es el Beluga. Con una envergadura de 45 metros, ha llevado de todo. Desde alas de otros aviones a satélites. La envergadura es bastante convencional, pero el resto es raro. En tercer lugar, el C-17. Con unas alas inspiradas en un ave rapaz, su extensión de 52 metros está diseñada para dar una mayor elevación para su tamaño. Si miras el modo como han hecho el fuselaje, están arriba. Y eso incrementa la estabilidad del avión. El segundo, con una envergadura de 52 metros, el B-2 Spirit. El bombardero estratégico de las fuerzas aéreas estadounidenses. El problema del B-2 es que cuando lo miras, es solo un ala gigantesca. No hay ninguna referencia. No puedes ver lo grande que es. Mide 52 metros de ancho. Es como 26 taxis aparcados uno al lado del otro. Pero en primer lugar, con una envergadura de 97 metros, el Hughes H-4 Hércules, más conocido como Spruce Goose. El Spruce Goose tiene casi 70 años y sigue teniendo el récord de mayor envergadura. 2 de noviembre de 1947. El avión más grande jamás fabricado se posa en las aguas de Long Beach, California. En los mandos de este barco volador de 24.000 caballos, el director de Hollywood y aviador intrépido, Howard Hughes. Este es su intento de crear el primer transatlántico militar del mundo. Tres veces mayor que cualquier otro avión, pocos creyeron que pudiese volar. Pero lo hizo. Una sola vez y durante menos de un minuto. Pero Hughes demostró que los que dudaban estaban equivocados y el Spruce Goose reclamó su lugar en la historia de la aviación. Hoy, el Museo Evergreen de la Aviación y del Espacio de Oregón es su lugar final de descanso. Chip Yates es un intrépido aviador y pionero en el diseño del avión electrónico. Ha venido a estudiar el Spruce Goose. Contiene tantas innovaciones que planea usarlo como inspiración para su nuevo intento de récord transatlántico. Es enorme. Puedes leer todo lo que quieras, pero nada te prepara para este momento en que lo ves. Para llevar a cabo un proyecto como este, tendrías que ser medio loco, medio genio. Y esto describe a Howard Hughes. Pero aunque para Howard Hughes fabricar un avión de esta magnitud no fue fácil, fue aún más complicado por la petición de los militares de fabricarlo del material más barato. Madera. Sería como si hoy alguien nos dijera, queremos que fabriques un 747 pero de madera. La madera que usó Howard Hughes para esta tremenda máquina no fue de abeto, sino de abedul. Y siendo así, fue pionero en un proceso que se sigue usando en la fabricación de aviones. Para llevar a cabo esta tarea, inventaron un proceso llamado duramol. Se usaron pequeñas tiras de madera de abedul, para que fueran flexibles, para coger esta forma en el casco. Las pondrían de la misma forma que hoy se fabrica la fibra de vidrio, y luego usarían pegamento y una tonelada de clavos para permitir que se secara. Cuando estaba hecho, sacaban los clavos y quedaba una estructura muy fuerte. Se podría considerar el padre de los componentes modernos. Son capas muy fuertes que le dan fuerza y ligereza. Es el santo grial de la aviación. Pero la construcción del Spruce Goose fue una de las diversas innovaciones de las que Howard Hughes fue pionero. Para permitir que un solo piloto controlase este enorme avión, se necesitó un nuevo enfoque. Las fuerzas en un avión tan grande hacen que se descarten los cables normales. Para un avión de este tamaño, serían necesarios 200 hombres para hacerlo volar si tuviera tecnología antigua. La solución de Howard Hughes fue un ingenioso sistema hidráulico, conectando los controles de la cabina del piloto con las grandes superficies del avión. Reemplazando cables con tubos llenos de líquido hidráulico presurizado. Fue novedoso en la tecnología de la aviación y permitió que el piloto tuviera mucha fuerza con un pequeño gesto en los controles. Y se usó en los aviones de pasajeros hasta la edad de los ordenadores. El Spruce Goose se completó cuatro años más tarde de lo planeado. En noviembre de 1947, los medios de comunicación estaban expectantes, mientras Howard Hughes se ponía en los controles para unas vueltas rápidas de prueba. Aquí estamos. Aquí debió de sentarse Howard Hughes en el momento de la verdad, cuando tuvo que tomar la decisión con toda la gente mirando. ¿Debería volar? Y pulsó los aceleradores. Ocho. 24.000 caballos. Pasó a 130 kilómetros por hora y estaba volando. El Spruce Goose voló durante kilómetro y medio y 21 metros por encima del muelle de Long Beach. Pero cuando el gran casco vuelve a posarse en el agua, sería el final de una corta carrera en la aviación. Los costes de producción se incrementaron y su tecnología pionera ya estaba anticuada. Pero aunque Howard Hughes voló una vez el Spruce Goose, fue suficiente para demostrar al mundo que un avión de estas dimensiones podía volar. Y para Chip Yates, su primera visita al Spruce Goose ha demostrado que cuando se trata de diseñar un avión, nada es imposible. Y en los años 40, la gente no podía entender cómo algo tan grande podía volar. Y Hughes lo demostró y abrió la puerta a los grandes pesos, la gran resistencia, los jumbos y los aviones de carga con los que viajamos en la actualidad. Después de tres rondas de clasificación para determinar el mejor avión gigantesco, el C-17 y el B-2 comparten el liderato. Pero, ¿cómo lo harán en la siguiente categoría? Potencia. ¿Cuánta potencia pueden tener los cinco contendientes? El quinto, con tres motores diésel generando un total de 13 kilonewtons de propulsión, es el Aeroscraft. Necesita los motores para levantarlo, pero cuando está en el aire, es como un globo de helio. No le cuesta mucho estar allí. En cuarto lugar, el Spruce Goose. Sus ocho motores generan 130 kilonewtons. El avión es enorme, pero la fuerza propulsora está desproporcionada. Y no hay que olvidar que es tecnología de la Segunda Guerra Mundial y las cosas han cambiado en los últimos 70 años. El tercero es el Beluga. Sus dos motores proporcionan 240 kilonewtons. Parece que no debería volar porque las proporciones sean incorrectas. Las alas parecen demasiado pequeñas y el cuerpo demasiado grande. En segundo lugar, el B-2 Spirit, con 308 kilonewtons de propulsión a su disposición. El B-2 Spirit no es tan potente como otros aviones, pero su proporción potencia-peso es elevada, lo que lo hace más ágil y sensible. Pero por delante, y con más del doble de potencia del B-2, esta categoría tiene un claro ganador, y es el C-17 Globemaster. Hay aviones de transporte más grandes y potentes, pero este es el más efectivo porque puede ir a lugares a los que otros no. Base aérea Papa, Hungría. Hogar del aerotransportador pesado con capacidades estratégicas. Una unidad diseñada para servir a 12 naciones en misiones de defensa y operaciones de paz. Y su máquina gigantesca preferida, el C-17. 130 toneladas sin rival en velocidad y agilidad. Pongamos este delante con la rueda. Mueve este para atrás. Sí. Aquí atrás. El sargento tecnológico David Velázquez y el sargento jefe Risto Giurov son los líderes del equipo de los aerotransportadores pesados. Sí. Hoy deben calcular con precisión un plan de carga para 11.000 kilos de suministros esenciales para tropas en Afganistán a 4.000 kilómetros. Hay que cargar el avión para el despegue en solo tres horas. Y cuando se trata de planear la carga, no hay margen de error. Si no podemos equilibrar la carga en el avión, será demasiado pesado o no lo suficiente y es crucial para despegar y aterrizar. El C-17 fue desarrollado en los años 80 por las fuerzas aéreas estadounidenses como avión táctico. Su combinación de potencia, agilidad y gran capacidad de carga lo ha convertido en el transporte aéreo preferido de los militares. En la base aérea Papa, David y Risto deben calcular con precisión la posición de cada plataforma dentro de la bodega del C-17 para mantener el equilibrio del avión. Cada caja representa un contenedor. Cualquier error puede tener consecuencias catastróficas para el C-17 y su tripulación. Si podemos cambiar alguno de estos palets y moverlos hacia adelante para levantar el centro, sería bueno. Deslicémoslos, allá vamos, imprímelo, lo juntaremos todo y listos. Con menos de dos horas para que el C-17 parta, Risto, David y el equipo de carga se dirigen a los almacenes de la base para recoger los suministros esenciales destinados a Afganistán. Solo un selecto grupo de pilotos están cualificados para volar en los carísimos aviones. El capitán Dennis Van Nistelrooy es uno de los elegidos. Un comandante con más de 2.500 horas de vuelo. Para un piloto, este es el mejor aerotransportador en el que volar. Puede llevar grandes cargamentos. Tiene cuatro motores potentes. Puede repostar y descargar en el aire. Puede hacer de todo. La potencia del C-17 ayuda a despegar en solo 426 metros. Una octava parte de la distancia necesaria en un 747. Y su velocidad máxima se acerca a los 1.000 kilómetros por hora. Más que un jet comercial. Pero aunque las estadísticas son impresionantes, el Globemaster tiene la capacidad de explotar el motor de una manera única. Una característica única del C-17 es que puede dar marcha atrás en el aire y le permite descender a un ritmo increíble. Significa que puede estar en el aire mucho tiempo y descender en el último instante. Tras cada uno de los cuatro motores del C-17 hay unas puertas hidráulicas conocidas como bloqueadoras. Cuando va a marcha atrás, estas puertas se mueven y bloquean los ventiladores para que el aire vaya hacia delante y hacia arriba. Esta capacidad, junto con el diseño inspirado en un ave rapaz, le permite bajar del cielo y aterrizar en terreno sin asfaltar lejos de las pistas. Mientras el capitán Nistel Roy acaba la inspección de la cabina del C-17, debajo se están cargando los suministros. Sí, más, más. Sí, un poco más. Eso es. Bien, tenemos que usar una carretilla para traer el segundo contenedor. El equipo tarda 90 minutos en llenar el C-17 hasta su capacidad máxima. Cerca de 11.000 kilos de carga que se aseguran en la bodega. Mientras estemos en 360, que lo estamos, estamos bien. Aparquemos, bien hecho. La puerta de la bodega se cierra a la hora estipulada y en la cabina los pilotos terminan sus comprobaciones y se preparan para despegar. La siguiente parada para el aerotransportador más ágil del mundo es Afganistán. Tras completar cuatro de las cinco pruebas, el C-17 sigue en cabeza. Pero queda una categoría para determinar cuál de nuestros contendientes es el mejor avión gigantesco del mundo. Cinco grandes aviones probados, analizados y evaluados en cinco categorías diferentes. Pero, ¿cuál es el mejor del mundo? El C-17 ha cogido ventaja respecto al resto. Pero, ¿cómo lo hará en la última categoría? Distancia de despegue. ¿Cuánta pista necesita cada avión para alzar el vuelo? Y en esta categoría, cuanto menos, mejor. En quinto lugar, con una distancia de despegue de casi 1.800 metros, el B-2 Spirit. En cuarto lugar, el Airbus Beluga. Necesita 938 metros de pista para despegar. El tercero, el Spruce Goose. En su único vuelo, recorrió 650 metros antes de despegar del agua. Una altitud de 20 a 30 metros y recorrió una distancia de 2 kilómetros. Y solo lo hizo esa vez. La segunda posición es para el C-17 Globemaster. Tiene el récord de despegue en territorio enemigo con un cargamento de 20 toneladas en solo 426 metros. Es un avión especial porque está fabricado para las situaciones de combate. No necesita una pista asfaltada para despegar o aterrizar y puede aterrizar en caminos de tierra. Pero en el número 1, con una distancia de despegue de cero y ambiciones para convertirse en el transportador del futuro, está el Aeroscraft. Un despegue vertical, aterrizaje vertical y un gran cargamento. Si puedes dominar esa maniobrabilidad y eficiencia del combustible, tienes una fórmula ganadora. Tasting, California. Tras las puertas cerradas de un hangar, un equipo de ingenieros tiene la misión de completar una máquina voladora sin igual. Un avión rígido de gran envergadura con capacidad de despegue y aterrizaje vertical. ¿Cuánto más te queda antes de estar listo? Todo parece estar bien. Necesitamos comprobar los servidores y estaremos listos para partir. Tim Kenny es un especialista en aviones ligeros. Es el ingeniero mecánico jefe del Aeroscraft. Hoy, Tim y su equipo están bajo mucha presión. Se acerca la fecha límite de un vuelo de prueba muy esperado, pero un equipamiento vital sigue fallando. El culpable es un servo, un componente que rota los motores de 200 kilos a posición vertical, lo que permite el despegue. Sin él, el Aeroscraft no puede volar y el vuelo tendrá que posponerse. La prueba de hoy es un hito. Hoy es el día, el día D, de los avances que queremos poner en este vehículo de demostración para probar que el Aeroscraft puede volar. La nave de 81 metros del equipo, apodada Sueño del Dragón, se ha desplegado con éxito en el hangar. Pero a continuación quieren volar fuera, ya que pretenden cambiar el mundo de la aviación para siempre. No hay ningún avión que pueda ir a lugares remotos en los que no haya superficie de aterrizaje o pista. Este avión es capaz de volar con cargamento y descargarlo sin tocar el suelo. El secreto del Aeroscraft es su control parecido al de un submarino. Como en los aviones modernos, usa helio para flotar. Pero un sistema de lastre le permite descender comprimiendo el helio en tanques y reemplazándolo con el aire más pesado de la atmósfera. Una vez cargado, se puede descomprimir el helio, siendo expulsado y devolviendo toda la flotabilidad al vehículo. En el hangar, es hora de trabajar para los ingenieros. Deben poner a prueba el servo. Si falla al rotar el motor, el avión será incapaz de despegar verticalmente y los ingenieros tendrán que volver a empezar. El objetivo es calibrar el nuevo servo y asegurarse de que funciona como debe. Munir Jojo Berge es el piloto de prueba del Aeroscraft. Si la prueba falla, su sueño de llevar el Aeroscraft a los cielos desde la cabina se desvanecerá. Es una cabina poco convencional y ortodoxa. Primero, tenemos 360 grados que nos permiten mirar en cualquier dirección. La otra gran característica es el control total de los sistemas a través de pantallas táctiles que permiten al piloto interactuar con el avión de manera intuitiva. Hora de poner el nuevo componente a prueba. Estamos listos para encender el motor. Fuera todo despejado. En la cabina, Munir arranca uno de los motores de 300 caballos del Aeroscraft. Bien, vamos al máximo. Desviación de 25. Mueve con suavidad la palanca. Y 10 metros por encima, el motor rota hacia arriba. En el suelo del hangar, el equipo mira cómo Munir pone a prueba el servo. Parece que va bien. Es una demostración. Y hay una sensación de alivio cuando el servo demuestra que es capaz de maniobrar el peso del motor. Buen trabajo, chicos. está bien. La prueba del motor es un éxito y la prueba de vuelo sigue programada. Cada logro de este avión nos acerca a la fecha final de la prueba de vuelo y es muy emocionante. Ha rotado muy bien. Ha rotado muy bien. Con suavidad. El equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos acabado la prueba del motor del nuevo servo. Nos permitirá sacar esta preciosidad y hacerla volar. Ha sido un buen día para el equipo del Aeroscraft en Tassi. Ha sido un gran trabajo. Muy bien. Buena de volver a casa. Gracias. Y están a un paso de realizar su sueño de volar en un vehículo más ligero que el aire al que no se le parece nada. Cinco aviones extremos. Cinco logros increíbles de la ingeniería. Cada uno un récord en su campo. Pero, ¿cuál es el mejor avión gigantesco? Para descubrirlo hemos tenido en cuenta las cinco pruebas. Tamaño, velocidad máxima, potencia del motor, capacidad de carga y distancia de despegue. Y estos son los resultados finales. Flotando en quinto lugar el futurista globo de helio gigantesco, el Aeroscraft. En cuarto lugar el Spruce Goose. El Airbus Beluga aterriza tercero. El B2 Spirit se cuela casi sin ser detectado en la segunda posición. Lo que significa que el ganador, con vehículos blindados, personal y lo que podáis imaginaros es el C-17 Globemaster. Su combinación de agilidad, gran velocidad y potencia hacen que sea imparable. No me sorprende que este avión esté en lo alto. Se diseñó para ser el mejor. Puede cargar más, llegar más lejos e ir más rápido durante más tiempo. Creo que hará su trabajo durante 50 años. Comenzado de la economía de la economía y%onado. Descamblante como la economía de la economía y%onado. ha hecho es un Strime es un Strime es un buen es un malo es un malo es un malo Gracias.